Hola, ¿cómo les va? Les voy a enseñar hoy este accesorio, mi marca, este accesorio espectacular para que aprendan cómo utilizarlo. Es un accesorio en cuatro. Para Chile se llama puntilla, nosotros le diríamos chal. No es un chal común, son cuatro accesorios diferentes. Primera forma de ponerlo. Como tiene en cada extremo mis etiquetas, que son redondas, de madera y actúan como botones, lo prendemos de esta forma siempre de abajo hacia arriba, lo abotonamos y ahí nos queda el primer, ven que es bien largo, ¿no? Ahí nos queda la primera forma. Lo bueno de esto es que no hay que hacerle nudos al tener los dos botones en la punta, ¿ok? Porque de esa manera, a veces ustedes saben, cuando hacemos un chal y le hacemos nudos, o una puntilla y le hacemos nudos, muchas veces se nos desanuda. Bueno, de esta manera no. Primera forma. Segunda forma, lo hacemos al revés. Ponemos el chal atrás, recuerden que es un chal muy largo, así es una puntilla muy larga, así que además de dejarlo así, la pueden dejar así abierta con los botones, ¿sí? Cruzaditos y los ponemos un botón de un apunto, otro de otra y queda cerrado. O, si queremos que además de la espalda nos proteja el cuello, vamos a llevar esta punta, lo metemos para adentro, esta otra punta la metemos por dentro y sacamos el botón y nos queda arriba. Y la espalda bien abrigada. Tercera forma de utilizarlo, para que nos abrigue nuestra cabeza, nuestros oídos. Si estamos en una zona que de repente se volvió ventosa, no hay ningún problema. Lo sacamos, bueno, mi flequillo quedó medio raro, espérenme. Ahí está. Sigue medio raro, pero no importa. Lo sacamos, lo abotonamos, tampoco nadie se va a dar cuenta de que tenemos, o sea, no hay que hacerles nudo, no hay que hacerles nada. Sí, ahí tenemos en la cabeza, como si fuera una bandana, nada más que es más larga, por supuesto. Miren a mí hasta dónde me llega, ¿no es cierto? Y otra forma, la cuarta, si no queremos usarlo como puntilla, lo que podemos hacer es, lo enroscamos o lo llevamos como así, bien, vamos a ponerlo tucutucutuc, así, bien cortito. Ahora les muestro cómo esconder esa punta, si no quieren que quede la punta, entonces lo llevamos bien cortito, escondemos ahí la punta y por dentro abotonamos y abotonamos. Y tenemos, bueno, espérenme que lo abotonó bien, así lo ven, como ahí está. Y si queremos dejamos la punta para afuera y si no, la podemos hacer más corta o la escondemos directamente. Y punto, miren, escondido, nadie se da cuenta y tenemos un hermoso cuello gigante que nos abriga perfectamente. Así que, ¿qué tienen? Tienen un accesorio en cuatro, ¿ok? ¿Es una maravilla? Sí, lo es. Estoy tejiendo en más colores, este ya está vendido, así que, una lana preciosa, voy a tener más colores, no se olviden de encargar, no se olviden de consultar y si tienen alguna otra sugerencia de cómo usarlo, escríbanme. Hasta ahora a mí se me ocurrieron cuatro. ¿Hay alguna otra? Los escucho, los espero. Dígame cuántos van a querer y de qué colores.